Así continuamos con las mezclas del arroz, del DJ aquí presente, que ya casi listo para disfrutar del delicioso arroz chino. Miren, Mayra es muy fanática de los girasoles, miren aquí tiene su traste de girasoles, miren. También los platos. También los platos. Bueno chicos y chicas, el arroz está listo. Miren que estaba blanquito pero se volvió moreno, como y yo. Se convirtió en color cartón. Lo que le cambia el olorcito es la raicita. Sí. Es que se enraiza bien por eso. Yo dije que no me iba a caber en este sartén, le dije a Anita, ay ahí me va a costar moverlo. Y ya si cabal quedó, buen tanteo. Ahora ya sé que dos medidas de la ollita caben bien aquí. Si hace más no le cabe. Sí. Solo que al final sentí como que el camarón era muy poco, pero ustedes hagan de cuenta que es arroz con camarón. No, pues sí, como ahí al gusto. Sí tiene, mamá sí tiene. Miren, ahí se miran. Lo que pasa es que como lo partí. Es que normalmente van los camarones enteros, pero como ustedes ya saben que aquí somos una cuadrilla, entonces por eso fue que ella lo partió así. Sí, pero como ahí el gusto de cada quien le puede echar los camarones así enteros, enteros, ¿para qué? O echarle un tiburón. Sí, también una tilapia, un huilín, lo que quieran. Bueno. Ahora sí. El arroz quedó listo. Este arroz ya se coció. Algo me faltó. ¿Qué? Esperito a mi acorde. El cilantro. No, el ajo. O el ajo. Sí. Bueno, pero ese sí nos gusta. Es que ese fue el último sazón que le faltó. Ahí se acuerdan ustedes que el ajo fue el que faltó, pero solo fue una cosa nada más. Que para andar ahí de loca así a la carrera. Ok. Ya quedó, chicos y chicas. Vamos a tapar nuestros ingredientes porque para la próxima. Ay, pobrecita. Ay, sí, mi amor. Ay, ya miren. Anita, yo fui allá al cuarto y ya está comiendo y miren cómo se queda ahí. Ni siquiera se va a sentar. Es que no había almorzado para cuando viene del trabajo. No, no, no. Se va bien, eh. Ay, me fui a descansar un gato y no había almorzado. Nada. Yo allá dejé a media, de ver si iba a poner a botar agua a la lavadora y se me olvida. Miren, yo con tostada me lo estoy comiendo. No se ha acostumbrado a comer sin tortilla. No, no se ha acostumbrado. Me dieron ganas de comérmelo con tostada. No. Bueno, yo también me voy a servir un poco. Me ha tocado. Yo voy a agarrar aquí. Yo, porque para mí mejor si no me sale camarón. Yo no sé, soy poca para el camarón así. Y con sriracha. Y con sriracha. Yo no lo voy a hacer, solo tiene. ¿No? Pruebe. A los patados les gusta comer esto. Esto lo voy a probar. ¿Quieres sabor a tajino o qué? No. ¿Es salsa picante? Sí. No lo voy a probar. No lo voy a probar porque... Pica. Porque es noche. Y pica. Y soy inútil para esto. No. No. Miren cómo salieron los pedacitos de camarón. Yo pensé que iba a ser más poquito el camarón, pero salió bien el camarón. Sí, la verdad. Con... Con la ranita. La ranita René. La ranita René. Aquí viendo... Viendo el YouTube. Ay, no. Ay, bien. Ay, sí. Ay, no. A mí me... A mí me cantó la bruce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me guipín? Sí, sí. Está bien, precioso. A ver, ¿a cuántos les encantó? Ya se subió el video. ¿Ya? ¿Qué? Ay, no queda bien allí. ¿Por qué? No, no, ya quedó bien. Allí. Que sí, este... Me veas oscuro, ¿no? Ajá. Yo como esta luz es amarilla. Y no tiene mucho brillo mi teléfono. Yo le di más cuando empecé. Oh. Porque como yo lo uso bien oscuro. Estoy tomando caldo del hijo elino. Yo también tengo ganas. Me manda a dormir. Ahorita necesito que me mande a dormir. Ahorita sí necesito que me mande a dormir. Cuénteles la historia que le pasó con el caldo de los pollos con mucha vitamina. No sé, como los pollos aquí pichones. El caldo tiene... Tiene mucha vitamina. Y... En la mañana yo desayuné con caldito y... ¡Hombre! Me bajó un sueño. Me mandó a dormir. Dormí bastante. Yo no fui a las 4 de la mañana a trabajar y vine a las 3 de la tarde. Y esa hora está subiendo ella. Me imagino desde las 4 de la mañana para las 3 de la tarde. ¿Me imagino? Jajajaja. Tremendo su poder. Mentira. Porque yo me levanté temprano a viajar al pelón. Y a la parada. Y a mí no me voy a dejar a la parada. Jajajaja. Yo que tanto deseo que me voy a dejar a la parada. No. Ya me van a decir algo. Que me importa. El chaval me quedó. No. Lo más que... Le dejan esas cositas así. Abajo porque como las usan con corte. O sea, eso lo esconden ellas. Pero así como yo las quiero usar, va a quedar por fuera. Pero así me las voy a poner. Ponga nomás. Queda un poquito. Ahorita vengo. Voy a hacer el tequila. Uh-huh. A ver. Yo tenía mi huipil. Pero lo se quedó allá en Guate. Ay, en Guate malo se quedó mi huipil. Y les cuento. Víjense. Yo no sé cuándo vayas a subir este video, Mayra. Pero... Mañana 28 de septiembre. Nos estamos en el año de haber salido de casita. Para acá. Y me siento así como bien triste. Porque como el día de hoy. Ahora de esta misma hora. Me estaba despidiendo de mi familia. Me siento como que ayer haya sido. Pero no es para estar uno triste, sino para darle gracias a Dios. Sí. No, pues sí, gracias a Dios de que ya ajustamos el año de haber salido de casa. No, 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 no. No. Ay, no, mañana no voy a desayunar. Miren si me voy para trabajo. ¿Por qué? Mañana me voy más temprano. Mira. A mí los pollitos criollos me gusta hacer el caldito solo así, sin verduras, sin fideos, sin nada. Para sentirme el sabor. Natural. Natural. Ajá. Ni tan natural porque lleva sazón, ¿verdad? Pero no lleva nada de vegetales ni nada. Así que le cambia el sabor. Solo le puse su ajo, cebolla, tomate. Y le puse cilantro porque se me olvidó traer este hierbabueno. Le puso ajo, chile, tomate y cebolla. Un jalapeño. Y está mucho bueno. Y está mucho bueno. Pero como yo sí tengo ganas de comérmelo. Aunque no se coma así. Yo quiero comérmelo así con tostada y caldo de pollo. Todo el mundo ya dijimos que no es para la gente que vivimos ni comemos. Nosotros trabajamos para comernos. Y el gusto de cada quien. Mira, yo no me lo como con tostada y usted sí, pero igual pues así a usted le gusta. Y porque así tenía ganas. Yo no lo había probado, o sea, yo no lo quería, había querido probar. ¿Por qué? ¿Se acuerda aquella que se llevó a la playa? Porque me confundí. Me confundí. Y esa, la que llevé ese día, es de la que trae ajo molido adentro. Ay, sí, porque yo por eso nunca me había dado curiosidad por agarrar. Y como a la carrera, la pasé comprando, yo no me fijé, yo solo la agarré. Y nos fuimos. Ay, pobrecita. Me dieron a con las calcetas en la mano, bien. ¿Qué es mi dedo? Nayeli, hoy había frío. ¿Afuera? Temprano. Sí. Creo que eso me estaba jodiendo ya porque ya me tomé duro, la verdad. Ay, no. Y cargaba el cuerpo así como acalentado. Eso no me hace mala dañada. No, pero ahorita ya vamos a parar todos físicos. Después que se me hace. Y tomate dos páiles. Todos físicos, ¿a qué? Es saldito. Ahí hay. ¿Es mucho, no qué? ¿Qué? ¿Saldito? No es poquito. ¿Por qué? Pero no hay nada ya así. ¿Cuánto qué? Tachuga. No, tachuga. No, ché. No estaban todas secas, ¿cuánto la mía? Bueno. Nosotras vamos a terminar de cenar. La Nayeli ya se va a servir también. Mis hijos ya están comiendo, los varones. Nos vemos en un siguiente video. Esperando que les guste. Y si lo saben preparar, igual ahí digan ustedes qué más le ponen. Y si no, pues ahí siempre dejen sus críticas. He dicho, casa cerrado. Hasta la próxima, amigos. Bye. Igualmente. No, ché, dicen allá, ¿ves? El sartén se robó del arroz. Bye. Ok. Bye, bye. Bye.